¡Suscríbete al canal! Ya pasa el tiempo, lo que vamos a hacer es agarrar esto de aquí, esto de aquí y pues esto de acá, estas camas elásticas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es irnos justo acá abajo de esta base, tenemos que construir para llegar a esta parte de aquí, ¿ok? Entonces pueden hacer de diferentes maneras, pueden hacer 90 si son repros, pueden hacer así, pim, 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 o pueden hacer este de aquí así. La cosa es llegar ahí y nos vemos en un ratito. Una vez de aquí, panas, como pueden ver, miren, vamos a ponernos a esta parte de aquí, justo donde estoy yo, ¿ok? Van a poner dos pisos aquí, van a poner rampas, ¿ok? Así. Luego ponemos otras rampas aquí. Ahí, de esta manera. Y aquí vamos a encontrar el botón, ¿sí ven? Entonces ponemos así, ponemos dos rampas así y encontraremos el botón aquí. Lo vamos a presionar y ojito conseguimos XP. Miren eso, ojo. Ojo, ojo, ojo. Miren qué bonita. Miren esa, miren cuánto estamos haciendo. Hola, bestia, 35 mil, con eso subimos de nivel. Y eso que ya soy nivel alto. Hola, eh, Spider-Man, Spider-Man. Miren, miren esa. Ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí, nos vamos a dirigir a la esquina inferior derecha, que sería esta de acá, ¿ok? Entonces nos vamos para acá. Pin, pin, pin. Hagamos el mega. Ahí vamos. Y nos vamos a poner justo aquí, miren. Una, dos y tres. Tres pisos. Ponemos un piso acá, ¿ok? Y en la esquina vamos a encontrar el botón. Vamos a presionarlo. Y ojito que conseguimos XP. Miren eso. Ojo, ojo, ojo. Conseguimos XP. Miren qué bonito. Puta, qué rico, eh. Ahí está, seguimos haciendo. Ahí está, hicimos 31 mil. Hicimos aproximadamente como 60, 70 mil con dos botones. Miren eso, ¿ok? Hacemos un poquito más, miren. Qué bonito. Y para el último, panas, nos vamos a ir a la parte izquierda del mapa. Qué sería esta de acá. Ok, ¿dónde está esta bóveda? Nos vamos a ir al otro lado. Así. Ahí. Llegamos acá, justo en esta parte de aquí, ahí está la bóveda. Nos vamos a ir a esta esquina de aquí, ¿ok? La esquina de aquí, vamos a caminar y vamos a encontrar un botón. Creo que es en el siguiente de aquí. Eso, aquí está. Miren. Lo vamos a interactuar. Y conseguimos la última cantidad de XP. Ahí está, panitas. Ahí está, seguimos haciendo, seguimos haciendo. Una vez hecho todo esto, una vez conseguido todo el XP, yo les recomiendo reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 15 minutos. Pueden esperar más y así consiguen más XP. Bueno, panas, una vez ya pasa el tiempo, nos vamos a subir en estas cosas. Así. A veces, ahí. Listo, vamos a buscar un botón. Ahí está. Presionamos esto. Nos va a empezar a dar XP, como pueden ver. Y luego nos vamos a ir a este de aquí. Y presionamos. Ok, y también nos va a dar XP, ¿ok? Miren, ahí estamos consiguiendo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí. Normal. Así. Miren. Pasamos esto igual normal. Ahí. En estos vamos a... En estos vamos a llegar hasta casi el final, ¿ok? Sería este de aquí, el penúltimo. Nos ponemos así. Y encontramos este botón, miren. Lo vamos a presionar. Ok, y ahí hay un código que tenemos que poner. Vamos a ir acá. Ponemos 9. 3. Y 7. Presionamos este botón. Y vamos a ir a la izquierda. Donde habrá este botón de aquí. Miren. Una vez hecho eso, nos vamos acá, a esta torre. Y aquí presionaremos este botón. Este de acá. Vamos por aquí. Seguimos por esta esquina de aquí. Miren. Ok. Y ahora nos vamos para acá. Hecho esto de aquí. Vamos para acá. Presionamos este. Presionamos este. Y después de eso nos vamos acá, miren. Miren, ya nos empezó a dar más XP. Vamos aquí. Y está este botón. Lo presionamos, miren. Y como pueden ver, nos va a empezar a dar XP, FK. Por un buen rato. O sea, esto pueden dejarlo el tiempo que ustedes quieran. Nos vamos a dejar un poco de tiempo para que vean. Pueden seguir presionando estos botones si quieren. Los que aún siguen presentes. Miren. Que nos da como que de golpe. Entonces yo les recomiendo hacer eso mientras. Mientras esperan. Se ponen por aquí. De nuevo presionan estos botones. Miren. Seguimos. Ahí estamos. Tenemos ya 10.000. La verdad que está muy bueno este para, pues, AFK. Entonces yo les recomiendo mucho hacerlo. Lo pueden dejar el tiempo que ustedes quieran. Como les dije antes. Ahí está. Y en un ratito volvemos. Miren cómo seguimos haciendo XP. Y la verdad es que han pasado como 5 minutos. Qué increíble, de verdad. Y seguimos haciendo más y más y más. Yo les recomiendo siempre presionar estos botones. Aunque como siguen aquí, no sé por qué. Pero no sé si se dan cuenta. Cuando los presionan les dan más XP. O sea, miren. Miren eso. Si no presionan esto, como que va subiendo. Pero más lento. Pero si quieres subir más rápido. Miren. Solo presionan esto de vez en cuando. Así. Luego una vez más. Regresan todo. Así. Presionan acá. Estamos a punto de llegar a los 100.000 de XP conseguidos en este mapa. Y la verdad es que está muy bueno. Posiblemente el siguiente mapa que les voy a mostrar va a ser con otra cuenta. Porque pues con esta ya estoy usando todo. Miren. Ya llegamos a los 100.000 de XP. Qué increíble. Mira. Aproximadamente en 15, 20 minutos lo que se ha podido hacer. Es una completa locura esto. Y eso que esta cuenta ya está alta. No tiene súper cargado. Y pues juego todos los días. Bueno a veces hago bugs. Otras veces no. Pero dense cuenta. O sea. Y ya llegamos a los 200.000. Dense cuenta de esa completa locura. Seguimos presionando. Y seguimos haciendo más XP panitas. Me sigo olvidando dónde están los botones. Pero no importa. Aquí están. Aquí están. Miren cómo seguimos haciendo de XP. Una completa locura. La verdad que sí es una completa locura este mapa. Que seguimos haciendo. Pero loquísimo. 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 Miren eso. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 5 a 10 minutos. Pueden esperar más si quieren. Bueno. Una vez ya pasa el tiempo. Una vez ya esperan. Nos vamos a ir para acá abajo. Nos vamos a dirigir donde está este tiempo. En el cero. Nos vamos aquí. Miren. Justo en esta parte de aquí. Construimos 4 rampas. 2. 3. 4. Ponemos un piso. Otras 4 a la izquierda. 2. 3. Y 4. Un piso más. Y 4 a la izquierda. 2. 3. Y 4. Ponemos un último piso. Aquí vamos a encontrar el botón. Lo presionamos. Y conseguimos XP. Miren. Ahí está. Miren esto. Al principio pensé que no nos iba a dar nada. Pero miren, miren, miren. Esta cantidad de XP está muy pero muy buena. Seguimos haciendo. Miren. Y eso que ya hice el bug AFK. Ojito con eso. Una vez caemos. Tenemos que irnos acá. A esto donde están los carros. ¿Ok? A la derecha de esto. ¿Ok? Recuerden. Ese no. Si no el de acá. Yo me fui al otro y no encontraba. Y es este de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ir acá. Y construimos justo en esta parte de aquí. 8 rampas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ponemos 3 pisos. 1, 2 y 3. Ahí vamos a encontrar el botón. Lo presionamos. Conseguiremos un poco más de XP. Ahí está. Seguimos consiguiendo XP. Miren, miren, miren. Está bueno. Está bueno, está bueno. Miren esto. Muy, pero muy bueno. Ok. Seguimos haciendo. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Ok. Y bueno, el próximo está al lado de esto del código. A la izquierda. En esta parte de aquí. Entramos así. Y presionamos este botón. Nos va a traer a este lugar. Lo que vamos a hacer es irnos a esta torre que está ahí de metal. Ok. Entonces vamos a ir así. Uy. Ahí. Subimos a esta parte de aquí. Y miren, aquí está el botón. Solo recuerden dónde estamos. Ok. Miren. Aquí a la izquierda. Es un poco complicado ver. Miren, ahí está. Con esto conseguimos más XP. Miren eso. Uy. Esto sí está dándonos. Uy. Qué buena cantidad de XP. Miren eso. Ok. Con eso subimos un nivel. No. Muy bueno. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es volver al mismo lugar. Corremos aquí. Saltamos. Interactamos con este botón. Y nos vamos a ir al otro lado. Ok. Nos vamos así. Nos vamos por acá. Miren. Nos vamos por esta parte. Y comenzamos a bajar por aquí. Ok. Así. Una vez llegamos a esta parte de aquí. Nos ponemos como que a la derecha. Y tenemos que subir la mirada. Miren. De aquí estamos. Nos ponemos así. Y vemos para arriba. Y aquí está otro botón. Y conseguimos más XP con esto. Ok. Este no nos está dando tanto. Pero bueno. Esto es una cantidad que se acumula. Seguimos haciendo. Ahora nos vamos a volver para abajo. Panas. Y nos vamos a dirigir. Donde están. Los vehículos. Y donde está. Pues el peón. Blanco. ¿No? A la derecha. Vamos a ir así. Y nos vamos a poner. Al lado de esta cosa. ¿No? De este vehículo. Construimos. Cuatro rampas. Tres. Y cuatro. Y ponemos. Ocho pisos hacia adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y aquí vamos a encontrar un botoncito. Miren. Lo presionamos. Con esto conseguimos más XP. Ahí está. Miren. 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 Miren como seguimos haciendo. Ahí está. Ahora panas. Nos vamos a dirigir. A agarrar cualquier vehículo. Preferiblemente la camioneta. Así que vamos a ir al mismo lugar. Que fuimos antes. Casi al mismo. Hasta el otro lado. O ponen a ese lado. Como sea. Cualquiera camioneta sirve. Ok. Vamos por aquí. Nos vamos a meter a respawn. Ok. Tenemos que entrar con vehículo. Porque si entramos sin vehículo. No nos va a contar. Y pues. Nos va a mandar para arriba. Miren. Entonces vamos así. Nos salimos. Y. Nos ponemos justo aquí. Y aquí bailamos. Y miren. Con eso conseguimos más XP. Ok. Seguimos haciendo XP. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así. Ya saben. Denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no se nos compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Seguro Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.